Un terremoto magnitud 7 grados, de acuerdo a la USGS, sacudió las costas de Venezuela, hoy 21 de agosto del 2018. El sismo ocurrió a las 5.31 de la tarde hora local y se sintió principalmente en los estados Nueva Esparta, Sucre, Mongabas, Bolívar y Distrito Capital. El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sureste de la ciudad de Iaguaraparo, en el estado Sucre, en el noreste de Venezuela y se sintió en la capital del país, Caracas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, por su parte, precisó que la magnitud del sismo fue de 6,3 grados. El temblor también se pudo sentir en Colombia y en Trinidad y Tobago. Hasta el momento, se han reportado algunos daños materiales, pero afortunadamente no se han reportado víctimas que lamentar, pero esto puede cambiar con el pasar de las horas. Los mantendremos actualizados con más información sobre el tema Fuerza Venezuela. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, con más información sobre el tema Fuerza Venezuela. la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, con más información absolven Productores relaciones personales, a través de la comunidad Fuerza Venezuela del Nicaragua o一